No sé si usted lo ha notado que las series de asesinos en serie se han vuelto cada vez más populares en el país. De hecho, hay una en este momento que está en primer lugar de las más vistas en Netflix. Bueno, los expertos en enfermedades mentales y en criminalidad están haciendo una alerta sobre las consecuencias que puede provocar más bien el romantizar a este tipo de asesinos. Las personas disfrutan cada vez más las series de asesinos seriales y aunque pueda parecer un dato insignificante, el exceso de este material puede desencadenar una serie de homicidios violentos en el país. En solo una semana, casi 200 millones de personas en el mundo observaron la historia de Jeffrey Dahmer, un asesino y caníbal que desmembró a 17 hombres entre 1978 y 1991 en los Estados Unidos. Las personas no solo están viendo la serie, sino que principalmente los jóvenes están intentando ubicar las fotos reales de los delitos de Dahmer. Pero, ¿qué tan peligroso es que las personas se vuelvan fanáticas de este tipo de psicópatas? Y que se vea expuesto continuamente a este material, por supuesto que puede generar una conducta violenta a su vez. ¿Por qué? Porque va a depender del entorno, de la oportunidad y principalmente de si hay antecedentes que ya hacen proclive a esta persona a los desequilibrios en su construcción como ser humano. A inicios de esta semana, el organismo de investigación judicial informó sobre un incremento en los homicidios ocurridos en el país. En lo que llevamos del año, 55 personas más murieron en manos de otro en comparación al 2021. Y no sería extraño que, como confirmó un exagente de Logijota, estos homicidios continúen en aumento ante la popularidad de estas series. En nuestro Código Penal, en nuestra legislación penal, existe hasta un delito que se llama apología del delito. Y está en el artículo 283 del Código Penal. Y que impone desde un mes hasta un año de prisión o hasta 60 días multa a la persona que hace públicamente la apología de un delito o de una persona condenada por un delito. Ahora, ¿qué es apología? La apología es simple y sencillamente alabar, defender o justificar un comportamiento delictivo. No es la primera vez que las personas se apasionan por este tipo de asesinos. En el 2019, muchas mujeres se volvieron fanáticas de Ted Bundy, solo porque un actor popular lo personificó en una serie. ¿Qué pasa a nivel mental con las personas que se sienten identificadas o atraídas por este tipo de asesinos? Quien se sienta identificado o muestre algún tipo de conducta de admiración hacia las fantasías, los comportamientos, la personalidad o los actos de este tipo de criminal, está evidenciando más bien un historial propio de vulnerabilidad y de debilidad en su construcción. Y por lo tanto, merece ser atendido. ¿Cómo puedo identificar si una persona está desarrollando un trastorno psicopático? Cuando veamos comportamientos en las personas que comienzan a desarrollar un disfrute de la agresión, de la maldad, de la destrucción de cosas, de objetos, de personas, de animales y de personas, estamos frente a una persona que tiene una persona que está mentalmente muy perturbada. Es importante aclarar que este material es principalmente riesgoso para niños y adolescentes. La plataforma que expone estas series no tiene ningún filtro para evitar el acceso, por lo que es importante insistir en la importancia de cuidar lo que ven las personas menores de edad. Este fue un informe de Fernanda Araya, Noticias Telediario.